Odiame por piedad Ni clemencias Odio, quiero más que indiferencias Porque rencor Quiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medidas Ni clemencias Odio, quiero más que indiferencias Porque rencor Quiere menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amas que hay mujer Con insistencia Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que vale más Llumir de tu orgullosa ¿O vale más Tu débil hermosura? Piensa bien Que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura ¿Qué vale más Llumir de tu orgullosa? ¿O vale más Tu débil hermosura? Tu débil hermosura Piensa bien Que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amas que hay mujer Con insistencia Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente Y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido ¿Veos míos? ¿Veos míos? ¿Veos míos? ¿Veos míos? Para la vida ¿Veos míos? MR Laz Optim ¿Veos míos? No, 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 no ¿Veos míos, ¿Veos míos? ¿Veos míos